Falta menos de un mes para que la Agencia Espacial Europea lleve a cabo una de las fases más espectaculares de la misión Rosetta. Vamos a conocerla hoy aquí, en la Agencia Espacial Europea. Rosetta es un satélite que se lanzó en 2004 al espacio viajando por todo el Sistema Solar, hasta que en agosto de este año se acercó al cometa 67P. Para estudiar de cerca este cometa, el próximo 12 de noviembre está previsto el aterrizaje de la sonda Rosetta Philae en la región J del cometa. La caída durará 7 horas y la señal llegará a la Tierra 28 minutos después. Hay mucha información que no sabemos de los cometas, hay mucha información no solamente de su estructura y cómo son, cómo evolucionan, pero también de dónde venimos nosotros en la Tierra, el agua en la Tierra, de dónde ha venido, porque ese agua debería haber venido de algún sitio y pensamos que son los cometas que nos ha traído el agua. Rosetta está diseñado y construido para estudiar cometas. El Centro Europeo de Astronomía Espacial ESAC, ubicado en Madrid, es el responsable de las actividades científicas del órbite Rosetta. El equipo de ESAC consta de 25 ingenieros y científicos, de los cuales 11 son españoles. El día del 12 de noviembre vamos a desplegar la sonda sobre las 9 de la mañana, va a aterrizar por la tarde y si todo va bien vamos a estar en contacto con la sonda en su caída y después cuando esté en la superficie. Será la primera vez en la historia que se realice esta misión en la que se han invertido mil millones de euros.